Ok gente, bienvenidos de nuevo al canal Bienvenidos a otro capítulo de The Last, el último ya Bien Bien, como decía el último capítulo ya de The Last Así que vamos Chucha Encuentren lugares que escapen, revitemos en el patrullón, ustedes, revisen por aquí Bien Bien, la flecha Y la flecha, bien Hey, está por aquí Vas a pagar por eso No Sí, claro, güey. ¡Ahora le tengo! Bien, aquí era donde estaba. Sí. No hay nada. No se ve que haya ninguna nota, nada. No hay nada. No, ¿qué está por aquí? ¡No, mierda! ¡Estás muerto, idiota! Un hueón, creí que lo había matado a todos. Bueno, qué mierda, güey. ¡Esto es todo, idiota! ¡Es que fue tu, idiota! ¡Es que fue tu, idiota! ¡Es que fue tu, idiota! ¡Que fue tu, señor! Leo, el contrabandista. 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 El contrabandista. ¡Cúbreme! 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 ¿Qué pasa? 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 Maldita fea, ¿a dónde fuiste? Buscaré por aquí. Ustedes, revisen por allí. ¿Tienes alguna sorpresa para mí? Voy a ir por acá. ¡Estás muerto, idiota! ¡Está aquí! ¡Vamos! ¡No me力an! ¡Suscríbete! 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 Este es feo, culiao. Hey, Ana, ha pasado un tiempo desde que hablamos. Yo di autorización para proceder con la cirugía. En verdad dudo que haya tenido opción. El pedido fue más bien una formalidad. Quiero que sepas que cumplí con mi promesa todos estos años. A pesar de las responsabilidades que tuve, la cuidé. Sí, habría hecho cualquier cosa por ella y a veces... Tenemos una oportunidad de salvarnos. Todos. Esto es lo que buscábamos, lo que ustedes buscaban. Me pidieron que matara al contrabandista. No mataré al único hombre de este lugar que quizá comprende la importancia de esta elección. Tal vez... Él pueda perdonarme. Oh, te extraño, Ana. Tu hija estará contigo pronto. Grave error en no matarme. O sea, no mataré, yo. O sea. Ah. Esto no matará, yo. Dios. O sea. ¡Santo cielo! ¡Doctor! ¿Qué estás haciendo aquí? No dejaré que te la lleves Es nuestro futuro, piensa en las vidas que salvaremos No te acerques más Lo digo en serio ¡No! ¡Maldito animal! Lo siento, señorita ¡Cállate, carajo! Por favor, quiero morir ¿En serio? Vamos, pequeña Te tengo Te tengo ¡Oh, mierda! ¡Retrocedan! La lleva hacia el área de pediatría ¡Mierda! Te sacaré de aquí, niña Te tengo Te tengo Vamos Maldición, ¿hacia dónde? Estamos bien Estamos bien Estamos bien Estamos bien Estamos bien ¡He dicho que regresen! Vamos, vamos ¡Alto! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Bien Vamos, vamos No puedes salvarla Incluso si la sacas de aquí Entonces, ¿qué? ¿Cuánto pasará antes de que la destrocen los chasqueadores? Eso si no la violaron y asesinaron antes No es tu decisión Es lo que ella querría Y lo sabes Mira Joel siente Lo que debes hacer No le pasará nada No es tu decisión ¿De quién diablos es esta ropa? Tranquila, aún están haciendo efecto las drogas ¿Qué pasó? Encontramos a las luciérnagas Resulta que hay muchos como tú, Eli Gente inmune, docenas de hecho Y no sirvió de nada de todas formas A decir verdad Han dejado de buscar una cura Nos vamos a casa Lo siento Espera Déjame ir Por favor Vendrías a buscarla ¿Bien? Parece que caminamos Debería ser una salida directa Bien En verdad es muy bonito, ¿no? Sí Bien Cuidado con la cabeza al pasar Aquí Lo tengo Siento el peso de la edad No creo que te lo haya dicho, pero Sara y yo solíamos hacer caminatas así Era buena, tenía que seguirle el ritmo Creo Creo que las dos habrían sido Buenas amigas Creo que te habría agradado Sé que le habrías agradado Sí Guau Mira hacia abajo Ya casi llegamos No está muy lejos ahora Mierda Mierda En Boston Me mordieron Y yo no estaba sola Mi amiga Mi amiga estaba allí A ella también le pasó No sabíamos qué hacer Así que Ella dijo Solo hay que esperar Podemos ser poéticas y perder la cordura juntas Aún espero mi turno Ellie Su nombre era Riley Y fue la primera en morir Y luego Tess Y luego Sam Nada de eso fue tu culpa No, no entiendes Luché Por mucho tiempo con la idea de sobrevivir Y tú No importa que pase Tienes que encontrar algo Por qué luchar Sé que no es lo que quieres escuchar ahora Júramelo Júrame que todo lo que dijiste De las luciérnagas es verdad Lo juro Bien 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 Ok Terminamos de las Uff Nada que decir La mayoría ya conoce el juego Juegazo Juegazo, juegazo, juegazo Vamos a continuar con el DLC En el próximo En el próximo capítulo Uff Que historia más buena 10 de 10 sin duda Si les gustó el video Dejen un buen like, suscríbanse al canal Si no estás suscrito Y nos estaremos viendo en el DLC En el próximo video Sin más que agregar Muchas gracias por ver